En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Edificaste una torre para tu huerta florida, un lagar para tu vino, y para el vino una viña. Y la viña no dio uvas, ni el lagar buena bebida, solo racimos amargos y zumo de amarga tinta. Edificaste una torre, Señor, para tu guarida, un huerto de dulces frutos, una noria de aguas limpias, un blanco silencio de horas, y un verde beso de brisas. Y esta casa que es tu torre, y este mi cuerpo de arcilla, esta sangre que es tu sangre, y esta herida que es tu herida, te dieron frutos amargos, amargas uvas y espinas. Rompe, Señor, tu silencio, rompe tu silencio y grita, que mi lagar enrojezca cuando tu planta lo pise, y que tu mesa se endulce con el vino de tu viña. Amén. Lectura de la profecía de Ezequiel, capítulo 18 Así dice el Señor Dios, Si el malvado se convierte de los pecados cometidos, y guarda mis preceptos, y practica el derecho y la justicia, ciertamente vivirá y no morirá. No se le tendrán en cuenta los delitos que cometió, por la justicia que hizo vivirá. ¿Acaso quiero yo la muerte del malvado, oráculo del Señor, y no que se convierta de su conducta y que viva? Si el justo se aparta de su justicia y comete maldad, imitando las abominaciones del malvado, ¿vivirá acaso? No se tendrá en cuenta la justicia que hizo, por la iniquidad que perpetró y por el pecado que cometió morirá. Comentan, no es justo el proceder del Señor. Señor, escucha, casa de Israel, ¿es injusto mi proceder? ¿O no es su proceder el que es injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere, muere por la maldad que cometió. Y cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo, y practica el derecho y la justicia, el mismo salva su vida. Si recapacita y se convierte de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El profeta Ezequiel nos está invitando a la conversión y nos está haciendo reflexionar sobre la importancia de la conversión, del cambio de vida, del transformar nuestra existencia. Y nos cae bien en este tiempo de cuaresma, porque el Señor Jesús también inicia su vida pública y lo encontramos en los evangelios, predicando la conversión, llamando a la conversión. El tercer misterio luminoso del Rosario es el anuncio del reino y la invitación a la conversión. El anuncio del reino que nos hace pensar en un reino de paz, de justicia, de vida, de amor. Un reino que nos motiva, un reino que nos motiva, un reino que lo pedimos en la oración, un reino que se inauguró en nuestra vida con la presencia de Jesús. Pero al lado del reino, nos invita a la conversión para poder hacer parte de ese reino, para poder entrar en el reino del Dios que vino a buscarnos, para sacarnos de las tinieblas del pecado, para llevarnos de las esclavitudes que tenemos. En cuaresma, esta palabra del profeta Ezequiel, capítulo 18, nos habla de la conversión y podemos explicarla desde la misma palabra en tres formas. Primero, convertirse es dejar los pecados. Y así lo dice la palabra de Dios hoy. Convertirse es abandonar el camino equivocado, es dejar la maldad. Y cada uno de nosotros sabe cuáles son los pecados y cuál es la maldad que debemos dejar. Es una ruptura con el pecado, es un abandonar todo aquello que es, como diría San Pablo en el Nuevo Testamento, signo del hombre viejo. Nosotros debemos dejar esos signos del hombre viejo y pasar a la novedad de vida. Deje usted el pecado, deje usted la maldad. El Señor hoy y en este tiempo de cuaresma lo está invitando, lo está motivando para que usted se libere de sus pecados, para que de una vez por todas deje ese camino de maldad y eso se llama conversión. Segundo elemento, la conversión es guardar los preceptos, es guardar la palabra, es vivir como lo manda Dios. En el Antiguo Testamento había el decálogo y en el Nuevo Testamento sigue siendo actual el decálogo, guardar los preceptos del Señor. Señor, quiero guardar tu palabra, Señor, quiero llevarla en mi corazón, quiero llevarla en mi mente y quiero convertirla en actitudes con los demás. Que sea la palabra de Dios como la lámpara, la luz, la motivación de mi vida. Que yo pueda consultar la palabra de Dios cuando esté confundido. Que yo pueda consultar la palabra de Dios cuando tenga que tomar una decisión. Y si yo guardo los preceptos del Señor, si yo guardo la palabra, voy encontrando un camino de cambio. Voy encontrando que mi vida se transforma y eso se llama conversión, vida nueva en Dios. Pero los preceptos del Señor se pueden resumir como los resumió el Señor Jesús en dos. Amar a Dios y amar al prójimo. Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como me amo a mí mismo. Si yo logro asumir que todos los preceptos de la palabra de Dios se resumen en el amor, entonces lo que me está pidiendo el Señor en tiempo de cuaresma es que yo ame y ame de una manera clara, de una manera renovada y solo así encontraré la conversión. Conversión es dejar los pecados. Conversión es guardar los preceptos de la palabra de Dios. Conversión, en tercer lugar, es practicar el derecho y la justicia. Es que la conversión se nota en el trato con los demás, en las relaciones sociales, laborales, económicas. Es que la conversión no es algo allá interno en mi corazón, como un noviazgo con Dios, pero allá, secreto, oculto. No, ese noviazgo, ese encuentro, esa relación con Dios me lleva a practicar la justicia y el derecho. Me lleva a ser leal y honesto en mis relaciones sociales, en el trato con los demás, para que se convierta una sociedad completa, para que una sociedad se renueve, debe renovarse cada uno de los ciudadanos. Y eso es lo que nos está diciendo hoy la palabra en el profeta Ezequiel, capítulo 18. Tres cosas para la conversión, dejar los pecados, guardar la palabra de Dios en nuestra vida y practicar la justicia y el derecho. Porque Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Salmo 129 Desde lo hondo a ti grito, Señor. Señor, escucha mi voz. Estén tus oídos atentos a la voz de mi súplica. Si llevas cuenta de los delitos, Señor, ¿quién podrá resistir? Pero de ti procede el perdón y así infundes respeto. Mi alma espera en el Señor, espera en su palabra. Mi alma aguarda al Señor más que el sentinel a la aurora. Aguarde Israel al Señor como el sentinel a la aurora. Porque del Señor viene la misericordia, la redención copiosa, y Él redimirá a Israel de todos sus delitos. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 5 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Si no son mejores que los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Han oído que se dijo a los antiguos, no matarás, y el que mate será procesado. Pero yo les digo, todo el que esté peleado con su hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano imbécil, tendrá que comparecer ante el Sanedrín. Y si lo llama renegado, merece la condena del fuego. Por tanto, si cuando vas a poner tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mismo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano. Y entonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, procura arreglarte enseguida. Mientras vas todavía de camino, no sea que te entregue al juez, y el juez al alguacil, y te metan en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último cuarto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La cuaresma nos recuerda que nosotros los cristianos tenemos una meta. La meta de nosotros los cristianos es el reino de los cielos. Pero ese reino de los cielos comienza entre nosotros con nuestra vida. Debemos ser mejores. Hablando del quinto mandamiento que dice, no matarás. El Señor dice, para ser mejores, no basta con decir, yo no mato, yo no robo, yo no cometo pecados graves. Es necesario que seamos mejores, que seamos más exigentes, y el tiempo de cuaresma nos ayuda a ser exigentes, no con los demás, sino con nosotros mismos. Por eso nos dicen, no es suficiente no matar. Es necesario que si estamos peleados, nosotros nos reconciliemos con nuestro hermano, que no lo llamemos imbécil, que no lo llamemos renegado, que eso ya hace daño, que eso ya mata la relación y la vida con los demás, y merece la condena del fuego, dice la palabra de Dios. Y nos enseña además, que la ofrenda y la reconciliación van unidas, que para que nosotros podamos presentar la ofrenda en el altar, debemos estar reconciliados con nuestros hermanos. Reconciliados en esas pequeñas y grandes cosas que nos van separando, que van poniendo muros entre nosotros. Éramos amigos y fuimos perdiendo la amistad, no fuimos distanciando. Seguramente uno de los dos o ambos perdieron el interés. Pero para que nosotros podamos llevar la ofrenda de nuestra oración, de nuestra vida cristiana ante el altar, estamos llamados a la reconciliación. Y la reconciliación no debe dar espera. Procura arreglarte enseguida, dice el Señor Jesús. No guardemos esos conflictos para después. De un pequeño conflicto, abandonado, no asumido con responsabilidad, no asumido con fe y con prontitud, se van acrecentando los grandes conflictos, las grandes guerras y las grandes divisiones. Es necesario conciliar rápidamente. Es necesario reconciliarnos, pedirnos perdón, tomar la iniciativa de buscar al hermano, a la hermana, a la cual he ofendido, para decirle, me equivoqué. Y en el nombre del Señor, yo no quiero matarte, ni quiero matarme, ni quiero matar nuestra amistad. Queremos tener vida en Cristo y la vida viene por camino de reconciliación. Déjense reconciliar por Dios. Que el Señor nos bendiga y acompañe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.